La palabra termina con la cabeza arriba ¡Ay, no, me doy miedo! Le van a estacionar una bici Y comienza con la cabeza abajo ¡No, no, no! ¡Rata, a mira! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ay, eh, eh! ¿Qué me pareció? ¡Ay, no! Considimos hostalmente ¡Atención! ¡Gritan de bambalinas! ¡Qué está lejendo! ¡Y disfrútenlo, querés! ¡Qué lindo! ¡Hace mucho, Lena! Sí, sé que pasa, Rata A mí me dijeron que el único animalito que va a estar acá en el programa La show era Y vino el hipopótamo, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, sos una agresiva, Rata! ¡Agrésiva! ¡Te me da un miedo como grita la señora! ¡Me voy a comer el quesita! ¡Ah! ¡Es que el aliento encima parece que estima como deja cagándome! ¡Ah, bueno, bueno! Vos les quise el palito de uno y de otro Empecé a pegar ¡Vosotros que es muy difícil! Y me dice, presta atención Entonces yo me puse así Sí ¡No! ¡Para mirá cómo no iba a ser! Sí ¡No podés creer que yo tardé muchas veces! Y él me hizo el 8 en 4 ¡No! ¡Cuatro veces! ¡Afuera! Él le pegó como 20 veces Sí Y él en 4 ya me lo hizo ¡Ah, ja! ¿Viste qué sencillo que es? Tenés que apuntar bien Entonces yo me puse así Sí 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 Ustedes, porque tenemos entendido De que acá Querida Rata No, guarda, ¿eh? Viene a denunciar De que ha sido estafada Por el caballero ¡No! ¿Nos puede contar cómo fue eso? No, no, pero ¿Cayó en la mano del caballero? Ay, sí Ay, me da un miedo Contar esta Cuéntelo Si esta es contada en la producción No con la contiene Estuve todo el día Estuve compuesta Estuve vomitando Tensión ¿Qué le pasó, ratita? Rata que cera Estuve vomitando todo En serio, los nervios Esos son los nervios, ¿no? Sí Porque te viene la patente, ¿verdad? ¿Es verdad que fue al oculista? Sí Rata videotera ¿Viste que te tapa? Sí, sí, sí Me dio una impresión en un momento ¿Te tapa en un ojo Después te tapa en otro? Sí Bueno, ¿le puede contar el caso? Ah, ¿me me tapaba en los dos? ¿Ah, sí? ¡La mona! Bueno, ¿me puede contar el caso? Sí, a ver Yo estaba Yo estaba caminando en la calle Y de repente estaba parando en la esquina Y me encuentro ahí Y él me dice Eh, ratita Yo tengo miedo El chico de picado Y yo digo Ay, gracias ¿Querés una foto? Y me dice No Yo tengo un casito Me dijo ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Qué serio? Y entonces Entonces yo me dice ¡Pedigüeña! Ay, me da miedo Y entonces me dice Me dice Ay, me viste para la casa Y fui a la casa Y ¿sabés qué? ¿Te llevó a la casa de él? Sí Bueno, no sé si era La casa Porque Porque yo no me fijé En los papeles Pero Me dice Una casa muy linda Muy linda Muy linda Y me dice Acá tengo quesito Y no era quesito ¿Sabés qué era? Era ricota Y yo me di cuenta Bueno, resulta que así Tengo un autito ¿Viste? Tengo un autito Sí, lo vi El autito blanco Sí Venía con el autito blanco Modelo 79 Sí Bueno, y entonces Iba andando así Y de repente Uno que me quiere chocar ¡No! ¿Cómo? ¡Atención! Tanto dolor con la calle ¿Voy sabés cómo me...? ¡Ay, me dio mierda ahí nomás! Entonces de repente voy Aceleroso Me paso a mi casa Llego, por ejemplo No sé, San Cristóbal Por ahí Y de repente me doy cuenta Que otra vez me aparece Y me quiere chocar ¡El mismo! ¡El mismo! ¡Mirado! ¡Sigo derecho! ¡Sigo derecho! Llego, no me descubre ¡Ay, me quiere chocar! Y yo qué hice Se le den más fuerte Sí Y llego de repente ahí Viste ese caminito Que está todo de colores Sí Y de repente siento Que me hace así y hasta ¡Pah! ¿Vos podés creer Que me la puso en la boca? No ¡Ay! ¡Me escapé! ¡Desde Palermo! ¡No! ¡Y no tenía seguro! ¡No! Y me dio un miedo ¡Aquí siento medio miedo! ¡Y cuando yo me la puso en la boca Y yo me quedé tranquilo ¿Se lo había puesto alguna vez En algún otro lugar? No, no La primera vez La primera vez que me chocan ¿Así? ¿Fuerte? Sí, de atrás Aparte yo estaba así Con un hilo en una esquina ¡Sí, sí, sí! ¡Para mí! Y yo así ¿Cómo estaba? ¡Ah! Yo estaba así ¡Atención! Así estaba Ahí con hilo, así Sí, sí En la quinta Y yo así Cogoteaba Por un lado Para el otro Por un lado Para el otro Y de repente La veo así Y está mirando Y hace ¡Pah! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Mirá puse la boca! Está mejor ahora Sí, a ver que es mejor Sí, sí, muy bien ¿Qué? ¿A la ratita le pasó algo? No, que yo con la ratita Tengo una muy buena relación Sí, que no haya sido Lo del viaje en avión No, no, no Tengo una muy buena relación Estuve preocupado por ella Sí Le recomendó un buen médico clínico Porque no tiene prepaga Porque la ratita No tiene prepaga Sí, sí Porque no tengo prepaga ¿Va a alguna veterinaria Cuando encuentre una veterinaria? Sí, a veces voy a A veces voy al médico Ah Porque la otra vez Estuve con el ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, porque el otro día Tuve el partido de boca arriba Y de repente me puse muy nerviosa Se ve Y me dolía la panza Me dolía la panza Me dolía la panza Entonces me fui al médico Es mucho, ¿eh? Y de repente Y de repente me empezó Me puso así Y me revisó la pancita No, no, pero no Hay una búsqueda, ¿eh? ¿Sí? Hay una búsqueda Y empezó Y se terminó dando cuenta Que yo tenía Adentro Tenía Un soldadito De plástico Puede ser Cualquier ratita Puede tener Un soldadito De plástico Sí A cualquiera Le puede pasar ¿Qué? ¿Cuántas ratas? Jugando Jugando Si no te cuentas Te sentaste mal ¿Qué tenía entonces usted? Una Tenía un soldadito De plástico Dale, vos Y el médico me dijo ¿Quiere que se lo saque? No Quiero que me coles El tanque de guerra ¡Jure! Suspende Lo concedor Una ratita Qué loco que está Acaban de romper La renovación Puso el tanque de guerra No, a mí me encantó Y aparte Me gustó mucho Y me gustó mucho Que de repente Me había cosas Aquí, ¿no? Tú tienes Tú tienes En tu cara Tienes el goce Ratita Quiere hacerle chanchada Me encanta Tienes la gozadera En la piel Ay, mira Como tengo la pellita Eres mía Mía, mía Está tierno Como un carré Hazme la pose Que me gusta a mí Tienes la gozadera ¿Qué quiere estacionar la bici? ¿Qué quiere estacionar la bici? Cuidado Ay, ya Ay, estoy tan emocionado ¿Qué le pasa? Ay, me encanta Me encanta No pusieron toda la carne Tienes la gozadera de asado No Ay, se tiraron un kilo y medio Cuidado con la tapa de asado Cuidado con la tapa de asado ¿Cómo me gusta el chorín? Los policías, eh De peligro 5 y ticat Le movió la brasa No, atrás Línea de 5 Hasta el fondo Hasta el fondo Sí, por favor, hasta el fondo Fiel encendida ahí hasta el fondo Cuidado Cuidado Por favor Ay, me gusta Va con la reventa, eh Ay, me gusta Cuidado Usted se conoce Salí de ahí para Villa Ay, me gusta Ay, me gusta ¡Ah! 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 ¡Se van, amiguitos! ¡Ah! 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 Escuchame. Sabes quién soy. Sabes bien quién soy. ¡No! ¡Miquen! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡AAM! ¡Aaaah! ¡estionados! ¡Están pasando los cambios! ¡Oh! Se venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ronazzi o'llard! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Esperado! Jorge Tagliani ¡Muy bien! ¿Usted cómo anda? ¡Sí! Me gusta Es la Isi Tagliani Es la Isi Tagliani ¡Ay, Isi! ¡Dejate de bromaque! ¡Sos dos! ¡Se paró de manos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Joder! ¡Me dio miedo! ¡Mira que hay estación en la bici! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Me sirvió un proyecto de rato! Sí, me gustó, y se lo quiero dedicar al verdulero que esté enojado ¿A quién? A un verdulero ¿Por qué? Porque el otro día le pedí que me separara la verdura de la fruta Y a usted me puso los huevos arriba la pera ¡Ay, que salgaba los verduleros! ¡Está bueno! Yo la vi a la ratita, esta semana en calle avenida Belgrano, que estaba comprando un mueble. Si, porque fue así, resulta que fue el provecho para todo. Resulta que fui a hacerme un mueble, y lo pedí a medida todo, y cuando vino acá a casa, el señor era de prolejo, porque cuando me agaché, me di cuenta que tenía la cola chorreada. ¡Chicos! Te quería contarte que me tenía... ¡Cuidado! ¿Pero te parece acá? No, porque el otro día fui a hacer un trabajito en un bolichito, así en una provincia. Sí, fue una provincia. Claro, y me pagaron en avión, yo nunca había viajado en avión, vos bajátenme. Una vez viene tocó así. Sí, bueno, entonces yo me fui a viajar en avión, pero claro, no me dejaron viajar. Usted, ¿no sabía el tirón para caídas o una vuelta? Sí, claro, pero resulta que me mandaron abajo, a la bodega. Claro. Porque claro, los animalitos los mandaron acá. Ah, en una caulita, claro. Entonces, como yo fui con un acompañante, que es un amiguito mío, y el grandote, yo agarré y me escondí dentro del pantalón. ¿Dónde vas? Entonces... ¡Cuidado! Claro. Y después de una hora de viaje, en un momento estaba, hacía un calor, hacía un calor, y entonces... Un vasito. ¿Qué te pasó? ¡Ah! Y entonces, como hacía tanto calor, un momento, abro así, cierrecito, y saqué la cabeza, porque no, estaba más calor. ¡Ay, no! Y me pudo toda la azafata. Y mi mía me dijo, ¡Ay, pero qué linda ratita! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Me dijo, ¡es divina! Me dijo, ¿querés una mamadera de galletitas? No, tráeme la galletita, porque mamadera me tome tres. ¡No! ¡No! ¡Buena! Yo quiero saber por qué la rata tiene puesto... El abrigo. ¿Qué le pasó? ¿Está tapando algo? No, no, no. ¿Qué le pasó, rodita? ¿De verdad? ¿Le pasó algo a rata? Sí. No, yo te iba a contar. Resulta que... Lo llamé al tintorero. ¿Al tintorero? Al tintorero. Porque ya muchas veces tuve que lavar el traje, y me da miedo, viste, que se me arruine. Sí. Entonces, yo tengo dos trajecitos. Ni bien viene el tintorero, le pregunté, y le pregunté si tenía experiencia. Él me dijo que sí. Entonces, yo tengo uno gris, y otro igualito a este. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, y resulta que... ¿Eh? Sí, claro. Entonces, ni bien agarra el arranca, ni bien arrancó, ¿vos podés creer que me estropeó el marrón? ¡No! ¡No! Suavecito como cachorro de koala. ¿Cómo? ¿Se te achicó? ¡No! 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 ¡No!